Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Para las personas que no me conocéis, soy Mónica Quintero y este canal va a ir dedicado a todas esas personas que necesitan algo más, un empujoncito en la industria del Network Marketing, en la fabulosa industria del Network Marketing. Llevo 10 años trabajando en ella, soy una apasionada del crecimiento y el desarrollo personal, soy una estudiosa porque me gustan muchísimo las relaciones humanas y voy a enfocarme aquí en este canal precisamente en contar mi experiencia, en contar anécdotas y en cómo las personas muchas veces necesitan pues lo que me he dicho, ese empujoncito, esa cosita que a veces no tenemos y en cualquier momento, cualquier persona sin conocerla de nada, salta una chispa y dice, oye, ¿por qué no? Si esta persona está ahí, si puedo acceder a ella, si esta persona ha pasado por experiencias y por cosas en las que me puedo apoyar, ¿por qué no? Pues nada, amigos, deciros que va a ser un placer hacer todo este recorrido juntos y que lo vamos a pasar fenomenal. Y que ya sabéis que todo lo que necesitéis de corazón voy a estar aquí, irme poniendo comentarios, las cositas con las que os gustaría, de las que desarrollara más y bueno, nada más. Así que poco a poco vamos a ir introduciendo mucho material y mucha información que os puede ayudar. ¿Ok? Un abrazo grande, vuestra amiga Mónica Quintero. Hasta pronto. ¡Gracias!